Música Comenzamos con la información de lo aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy. Y en primer lugar, antes de dar cuenta de los asuntos abordados, me gustaría trasladar en nombre del Gobierno regional nuestro pésame a la familia de David Álvarez Díez, don David Álvarez, el presidente y fundador del Grupo Eulen, que ha fallecido hace poquito, estaba a la misma noche, y que además, como todos ustedes saben, no solamente es presidente y fundador de un grupo que da trabajo a miles de personas, no solamente en nuestro país y fuera de él, pero que tiene una fuerte vinculación, como un castellano y leonés, un leonés concretamente, y parte de sus actividades, que han sido muy diversas en diversos sectores, de seguridad, de servicios, de limpieza, de mantenimiento, sociosanitarios, etcétera, y uno que para nosotros es muy significativo, que es el sector vinícola. Por eso, quiero trasladarle a su familia, a sus amigos, a sus trabajadores, el reconocimiento a la figura de un emprendedor, a la figura de un profesional que hoy nos ha dejado. En cuanto a los expedientes aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, en primer lugar, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto para su aprobación el destino de 6,1 millones de euros para la rehabilitación de 559 viviendas en Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora. Se trata de 11 subvenciones directas que van enmarcadas dentro de ese plan estatal de alquiler a las viviendas y regeneración que ustedes conocen, y que, en este caso, en el conjunto, llegará a 559 viviendas. La Junta aporta el 45% total de la inversión, el resto lo pone el Estado y, otra parte, los propios usuarios. La distribución y la decisión de utilizar o designar unas áreas de rehabilitación urbana u otras se debe a motivos públicos, económicos, sociales, es decir, todos aquellos lugares que tengan una especial necesidad de la inversión. En el caso de Burgos, se destinan a Miranda de Ebro para 115 viviendas y el antiguo colegio de la zona, así como la reurbanización de un parque. En la provincia de Salamanca, se destina a los centros históricos de Candelario y Mogarráz y también se intervendrá en los centros urbanos de Lagunilla y Peñaranda de Bracamonte. En Valladolid, a la localidad de Medina del Campo, son 105 viviendas que se reurbanizarán con los espacios públicos de la Plaza Mayor, Calle San Martín, Cerradilla, etc. y actuaciones puntuales, como puede ser soterramiento de contenedores o sustitución de señales. Y en el caso de Zamora, son 213 viviendas en las localidades de Casa Seca del Campeán, Castro Verde de Campos, la Mancomunidad Hábitat Rural, Montamarta y Villalobos. La Mancomunidad Hábitat Rural, en este caso, engloba los municipios de Villafáfila, Pajares de la Lampreana, Villalba de la Lampreana, San Agustín del Pozo, El Perdigón y sus anejos, San Marcial y Cerdo Obispo. Conocen este plan porque, periódicamente, traemos algunas de las actuaciones que se van aprobando, pero no debemos olvidar que es un plan estatal en el que la Junta de Castilla y León participa, destinado, como les digo, tanto al alquiler como a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración y renovación de esos espacios urbanos degradados. Y, en este momento, han sido financiados por la Junta de Castilla y León un total de 27 millones de euros que han llegado a 2.279 viviendas en la comunidad. El siguiente expediente también corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, se trata de la concesión de una subvención directa a la Real Fundación Hospital de la Reina. Esta subvención va destinada a la financiación del proyecto y la reconstrucción del monasterio de San Pedro de Montes de Baldueza en el Valle del Silencio. Estamos hablando, está en el término municipal de Ponferrada, como ustedes saben, y estamos hablando de un proyecto global, un proyecto que, en primer lugar, empieza con este monasterio, porque lo que pretende hacer dentro de esa rehabilitación es que pueda ser utilizado posteriormente como centro de interpretación e iniciativas turísticas del Valle del Silencio. La fundación a la que se destina, la Real Fundación Hospital de la Reina, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, y su objetivo es la recuperación integral, la puesta en valor, la sostenibilidad, de tal forma que el patrimonio pase a ser un activo económico dentro de la zona. Además de la Junta de Castilla y León, en esta rehabilitación participa también el Ministerio de Fomento, la Diputación de León, el Ayuntamiento de Ponferrada y algunas entidades privadas, como es la Escuela de Patrimonio Cultural. Dentro de este proyecto, hoy lo que se ha aprobado, como les digo, es la reconstrucción, la rehabilitación de San Pedro de Montes en Valdueza, pero también el proyecto engloba algunas actuaciones en los municipios, actuaciones de regeneración urbana en Manzanedo, Valdefrancos, Montes de Valdueza, Peñalba de Santiago, San Adrián, San Cristóbal, San Esteban, San Clemente y Villanueva, todos ellos de Valdueza. El coste total asciende a casi un millón de euros y lo que financiamos nosotros es un 50%. La Junta, por parte de la Consejería de Educación también hoy, ha aprobado destinar nueve millones de euros a las universidades públicas para financiar el abono a los funcionarios del 50% de la paga extra de diciembre. En concreto, son 8.943.000 euros que van destinados a las cuatro universidades públicas de Castilla y León para financiar ese 50% de la paga extra que se les adeuda. Saben ustedes, la Administración autonómica acordó hace muy poquitas fechas, el pasado 5 de noviembre, un acuerdo por el que se disponía a devolver el 50% de la paga extra antes de que finalizara este año 2015 y lo que faltaba en los primeros meses del año 2016. Para los empleados públicos, en este momento se va a realizar ya, en el mes de noviembre en el que estamos, y a las universidades se les dota en este momento del dinero para que puedan hacer lo mismo con los trabajadores suyos. Por parte de Educación, también se ha aprobado hoy una subvención de más de dos millones de euros a las universidades de Burgos, León y Salamanca. En este caso, se trata de completar una serie de infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico que tenían suscritas en base a fondos FEDER, que saben que uno de sus ejes prioritarios es el desarrollo de la competitividad y del conocimiento. En este caso, en esta subvención, tenemos que decirles que a la Universidad de Burgos la empleará para la construcción del Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria, así como los equipamientos científicos del Centro de Investigación Multidisciplinar en Tecnologías Industriales. Y en el caso de la Universidad de León y de Salamanca, va destinado a la adquisición de equipamientos científico-tecnológicos dirigidos a la I+.D. Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hoy se ha aprobado el destino de 2,8 millones de euros para contratar el servicio de estancias diurnas en centros mayores de Burgos, León y Soria. Estamos hablando de un centro de estancias diurnas de personas mayores que dependen de las gerencias territoriales de servicios sociales y que se presta de acuerdo al nuevo modelo de atención para las personas mayores que denominamos en mi casa. Es decir, que comprende tanto la atención a los usuarios dentro del centro como el transporte en vehículos especiales o adaptados para sus necesidades. En el caso de Burgos, va destinado a la residencia de mayores de Burgos, Cortés, a la residencia mixta de Miranda de Ebro, al centro de día de Mayores y al centro de día de Aranda de Duero. En la provincia de León, a la residencia de mayores de León y en los centros de día, León I, León II, Ponferrada, Cistierna y Benvibre. Y en el caso de Soria, va destinado al centro de día de Almazán. Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también, hoy se ha autorizado la concesión de subvenciones por importe de 37.000 euros a entidades privadas sin ánimo de lucro que se comprometan con acciones que favorezcan la igualdad de la mujer y, por tanto, la prevención de la violencia. Estamos hablando, en este caso, de tres entidades deportivas que se han comprometido no solamente a una serie de actuaciones simbólicas, a una serie de actuaciones formativas, sino también por su propio ejemplo, es decir, por la igualdad que demuestran de la mujer en el deporte, ya es una medida o una forma de sensibilización. Estamos hablando, concretamente, de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, que no solamente a través de su publicidad llevará el logo Violencia Cero, sino que también va a organizar unas jornadas de igualdad o un partido clasificatorio de selecciones femeninas en el que el objetivo va a ser Violencia Cero. Por otra parte, el Club Balonmano Femenino de Palencia también está llevando a cabo actividades de promoción de la imagen Violencia Cero a través de sus propias equipaciones deportivas, en el carné de socio, en la cafetería, en las redes sociales, etc. Y organizará también una semana de violencia contra la violencia de género. Y, finalmente, también participaron ayer, precisamente, en una concentración en la Plaza Mayor. Y el último es el Club de Patinaje en Línea y Hockey Femenino de Valladolid, que lo que llevará será en sus equipaciones deportivas, en las redes sociales, en los vehículos oficiales y en la fachada del polideportivo, el eslogan de Violencia Cero. Por tanto, no son solamente, como les digo, lo que se subvenciona a estas actividades concretas, que van enmarcadas en el día que celebramos ayer de la violencia, sino también el hecho constante de ser un ejemplo de deporte femenino. Por parte de Sanidad, hoy se ha propuesto y aprobado la concesión o el gasto de 2,7 millones para el Centro de Atención a Usuarios de SACIL. Este centro lo que hace es resolver todas esas incidencias informáticas, canalizar dudas o peticiones de todos los centros dependientes de SACIL. Es decir, estamos hablando no solo de la Gerencia Regional de Salud, sino de los servicios de atención primaria, de atención especializada, de las gerencias de salud de área, del Centro Regional de Medicina Deportiva, de la Gerencia de Emergencias y así como otras unidades dependientes de esta. Se trata de 40 profesionales informáticos que durante dos años, las 24 horas todos los días del año, están en permanente atención para resolver cualquier duda que se produzca. Hay un único punto para recibir esa información y resolver dudas y consultas. Y concretamente, para que se hagan una idea, tienen una media mensual de 15.000 llamadas entrantes. El año pasado, en concreto en el 2014, fueron 170.455 las intervenciones que se produjeron. En algunos casos, en una mayoría, en un 52%, se pudieron resolver simplemente con la llamada y las indicaciones oportunas. Y en el 48% fueron canalizadas a otras empresas o a los fabricantes o proveedores del sistema. Y el último punto se trata de la aprobación del gasto de programas didácticos y de difusión cultural que promueve la Consejería de Cultura y Turismo y que se van a desarrollar en los museos provinciales de nuestra comunidad autónoma durante los años 16, 17 y 18. Se trata de los nueve museos, que son titularidad del Estado, en los que para nosotros es muy importante porque son una forma más de difundir el patrimonio cultural y, en este caso, van dirigidos fundamentalmente a nuevos usuarios. Cuando hablamos de nuevos usuarios, son, en muchos casos, los niños, programas de talleres, de exposiciones, programas didácticos y visitas, que en ese caso se harán fuera del horario lectivo, los talleres que planteen ellos o las visitas de acuerdo con el propio centro, pero también quiere llegar a otros colectivos, como pueden ser personas mayores, asociaciones, docentes, personas con discapacidad. Se trata, en definitiva, museos de puertas abiertas y que sea el museo, pase a ser la biblioteca, pase a ser un lugar de intercambio cultural y de intercambio social. De alguna forma, atraer a los nuevos, como le digo, a los nuevos usuarios y, sobre todo, también fidelizar a aquellos que van ya a las bibliotecas públicas. Y esto es todo en cuanto al Consejo de Gobierno de hoy y cualquier pregunta que quieran formularme, pues, a su disposición. Sí, yo sobre la cuestión que surgió ayer en el Pleno de… no sé si tiene pensado la Junta aprobar alguna normativa de protección especial para los funcionarios que desvelen algún caso de irregularidad, alguna irregularidad o algún… me refiero a lo que se produjo con el voto y todo esto. Sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decirle que cualquier funcionario que denuncie una irregularidad, por supuesto, tiene toda la protección de la Junta de Castilla y León, pero, además, no es porque lo decide la Junta de Castilla y León. La propia normativa, la legalidad vigente, hoy es protectora en ese sentido. Es decir, nadie puede decir que no denuncie por miedo a algo porque eso sería acoso laboral y eso está sancionado como corresponde. Por tanto, la Junta lo que puede plantear es reforzar, si se cree necesario, alguno de los mecanismos. Es decir, no es cubrir algo que no exista, sino reforzar. Ayer en el debate, pues, se habló del programa, el programa del Partido Popular de las elecciones generales en este momento no está, pero el programa marco de las autonómicas y municipales sí recogía el favorecer este tipo de medidas y no solamente no hay ningún inconveniente, sino que se está a favor. Lo que sí es cierto es que para cualquier medida hay que repasar el Estatuto Básico del Empleado Público y hay que ver dónde hay que reforzar y dónde no hay que reforzar y eso llevará un tiempo. Pero, por supuesto, y yo creo que el mensaje tiene que ser que hay mecanismos suficientes, pero se pueden reforzar, pues se reforzarán. ¿Quién lo va a reforzar? ¿La Junta va a tomar alguna iniciativa, como decía el compañero, o dejan que sea en las Cortes, a través de los grupos, quienes adopten las medidas? La Junta lo puede tomar. Yo creo que ayer se produjo un debate en las Cortes en los que, aunque el resultado final fuera el cuantitativo, creo que quedó muy claro que el espíritu de proteger a los trabajadores, la Junta estaba absolutamente de acuerdo. Por tanto, no hay ninguna diferencia. Es decir, se habló en las Cortes, se debatió en las Cortes, lo ejecutará el Ejecutivo, pero sin ninguna discrepancia de fondo. Lo que no me queda claro es si ya está protegido, ¿en qué se reforzaría? Vamos a ver, es que esas son las medidas que hay que estudiar. Ahora mismo, y estamos diciéndolo después de tener que conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que todos decimos que legalmente, claro que está protegida, pero todos sabemos que hay desigualdades reales. Eso es lo que queremos, que hablando con los trabajadores públicos, en las mesas de participación correspondiente, con la legislación que existe en este momento, con el Estatuto del Trabajador Público, con la posible reforma de la función pública que pudiera hacer una ley básica estatal, que tampoco se descarta. Con todo eso, se mirará si en algún aspecto existe posibilidad de reforzar. Es decir, que no se trata de cubrir un vacío legal, porque ningún trabajador público puede sentirse amenazado por denunciar algo que crea. Es más, no solo ningún trabajador público, ningún ciudadano. Todos los ciudadanos que, por alguna razón, observen la comisión de un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. Es un deber cívico, pues fíjese más en un funcionario. Y, desde luego, me niego a que nadie crea que a los funcionarios o a los trabajadores públicos, en este caso, se les va a reportar alguna medida negativa. Para nada. Ahora, dicho esto, sentémonos con ellos y vamos a ver si en alguna medida hay que mejorar. Pero, insisto, mejorar. Sí, yo le quería preguntar, señora Valdeón, por el caso El Gorriaga. Los nuevos propietarios aseguran tener dinero para pagar los salarios de los trabajadores, pero todo lo fían a una futura reunión con la Junta que pueda avalar, de alguna forma, esa financiación. ¿Qué tiene que decir ante esto? Vamos a ver. Mire, la verdad es que el caso El Gorriaga, en este momento, está siendo, pues yo creo que uno de los casos que podríamos denominar kafkianos. Estamos hablando de una preocupación de la Junta de Castilla y León, que desde el primer momento se puso al frente y al lado de los trabajadores para solucionar lo que ya era un problema. Después de múltiples negociaciones con la empresa que ahora dice que es propietaria, como con la que habían firmado hace muy poquito, se llegó a un acuerdo, pero a un acuerdo transparente, es decir, un acuerdo en el que la empresa garantizaba que se podía hacer cargo de esas deudas, que ascienden a más de siete millones de euros, estamos hablando de mucho dinero, y que, por supuesto, garantizaba que la producción siguiera en Ávila y siguieran los trabajadores. Cuando se llegó a ese acuerdo, una parte, que son los antiguos propietarios, lo incumplen. Por tanto, alguien ha jugado, podría decir que ha jugado sucio. Incumplen esa parte de vendérsela a quienes habían acordado. La Junta de Castilla y León lo que va a hacer en este momento es garantizar en todo momento la limpieza del proceso. No nos parece, no parece muy coherente, y creo que lo entenderá cualquiera, que los que se dicen nuevos propietarios se arroguen con un cheque en la mano diciéndole a los trabajadores eso. Lo que tienen que hacer es pagar a los trabajadores. Después de pagar a los trabajadores se hablará con la Junta como ya hablaron hace tiempo, es decir, hubo negociaciones con estas personas y no se llegó a un acuerdo. Hubo con otras y se llegó a un acuerdo. Y ahora retoman las iniciales. Creo que por seriedad, por rigor, porque una persona que es capaz o que quiere asumir una empresa de ese calibre tiene que tener, como le digo, seriedad, rigor empresarial, pero también sensibilidad. No se pueden hacer esas amenazas o utilizar a los trabajadores para eso. La Junta tiene muy clara su postura. Si una empresa garantiza que es solvente, que puede pagar las deudas y que va a mantener los trabajadores, la Junta va a estar a su lado. Sí, finalmente ha tomado alguna decisión la Junta de Castilla y León en torno a esa sentencia que obligaría a la Consejería de Agricultura a pagar ocho millones de euros por la denuncia presentada por seis grupos de acción local por el recorte de las ayudas para el desarrollo rural con motivo de la crisis. Y hasta qué punto de tener que pagar esos ocho millones de euros puede esto influir en el desarrollo de las arcas de la Junta y en el objetivo de déficit. Bueno, en primer lugar, tengo que decirle que es una sentencia, es decir, que no cabe más posibilidad que asumirla, acatarla y cumplirla en la medida de lo posible. Y para eso se han puesto a trabajar ya los servicios técnicos, no solamente los propios de agricultura, sino esta parte de Hacienda, de Economía y Hacienda, que tendrá que ser la que finalmente destine ese dinero. Pero no es cuestionable en este caso la ejecución de la sentencia. ¿Y puede ejecutar la sentencia de la sentencia? Pues esperemos que no, pero todo lo sobrevenido siempre pone en riesgo el cumplimiento. No sé si nos podría concretar más cuándo van a recibir los empleados públicos el 50% de la extra. Ha dicho que estos días, este mes, se acaba noviembre, el lunes, antes del lunes, entonces. No, si no me confundo, hoy mismo están ya las órdenes de transferencia, o sea que lo lógico es que antes de que acabe este mes. ¿Sabemos cuánto ha sido finalmente la cifra? Pues ahora mismo creo que no la tengo aquí. No, tengo la de las universidades, que es la que hemos aprobado hoy para ellos. Ahora mismo no la tengo. Pero sí, este mes es seguro, en noviembre. Volviendo al tema de los empleados públicos y la denuncia de corrupción, la Consejería de la Presidencia tenía previsto enviar a los grupos de las Cortes una serie de propuestas. ¿Sabe o nos puede decir si estaría incluida ahí esta medida? Pues la verdad es que no lo sé, supongo que puede estar, pero no lo sé ahora mismo si está incluida. De todas formas, como puede imaginar, ayer, pues tanto el consejero de la Presidencia como todos los demás estuvimos presentes en el debate de las Cortes y creo que estaba claro. ¿Y la Junta en el debate que se abrió sobre la conveniencia de aplicar el reglamento o no aplicarlo? ¿En qué posición lo quedan? Creo que la presidenta ejerció su labor de presidenta como creyó mejor, es decir, aplicando el reglamento de una forma estricta. Si lo hubiera aplicado de una forma más flexible, tampoco se lo habríamos criticado. Creo que son decisiones que toma quien está en ese momento al frente. Si la decisión es mantenerse firme con las condiciones del reglamento o permitir flexibilidad, no creo que tenga mayor valoración.